Estamos discutiendo, él viene, me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mi cosa, yo me la vuelvo de aquí, que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver, y me dijo que no, que me iba sin nada, me iba sin dinero, sin nada, yo viendo por ahí, no soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada. Ok, entonces ustedes están discutiendo de qué? Porque yo me quería ir. Ok, entonces, esta noche, tú te querías ir, ok, y él no quería que tú te vayas. Me escondió mi pasaporte y después me lo dio, pero me lo dio sin mi pertenencia, o sea, me lo dio así, y sin dinero, ¿dónde voy yo? Aquí. Ok, tú querías ir, él no quería que tú te vayas, sin tu pasaporte. Le escondió, llamó a su seguridad, dijo que él lo tenía que esperar a siete minutos, y después me dijo, da la vuelta por ahí para darte el pasaporte, porque él entró por ahí, cuando yo doy la vuelta, pero no por ahí, por donde él me dijo, entró por aquí, él lo tenía ahí guardado. Él me lo escondió y hizo creer que era el seguridad que lo tenía. Ok. Me lo dio, y después yo le dije, ok, las cosas que me faltan, que son mi pertenencia, ah, no, que yo me voy a asignar. Y yo, ok, pues dame dinero para irme entonces, quédate con todo, dame un que sea mil para yo irme, y no me quería dar nada. Karina, ¿y tu teléfono? Mi teléfono, él me lo devolvió, pero me borró toda mi cosa que yo tenía de evidencia de él, me lo borró. Me lo borró, yo tengo par de cosas, pero no la tengo yo, la tiene mi amiga, y yo se la mandé, pero mi cosa de aquí, me la borró. ¿Tú la amiga la tiene? Sí. ¿Esa evidencia que pasó esta noche? No, ¿qué ha pasado? ¿Antes? ¿Antes? ¿Éste día? ¿Éste copió? Aquí estábamos bajándonos los dos, porque no me quería dar mis cosas. Explícame lo que pasó cuando ustedes estaban bajando. O sea, mira, él es de las personas, por ejemplo, por ejemplo, él viene, te da tu matapollo normal, cuando tú vienes para andar, él comienza a grabarte, y después te quita tu celular, y te borra todo, y él se queda con todo lo que él tiene, además de ti. No, 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 normal, él viene, te da, cuando te da normalmente, ya él comienza a grabarte. Y cuando tú me agredirlo, ah, no, tú eres tú que me está agrediendo, yo lo tengo aquí. Es así, por eso todos los videos que yo he tenido, los he tenido que mandar, y los borro, para que otra gente lo tenga, porque se mete mi celular, y me lo borro, y no tengo nada. Pero explícame lo que, entonces, ¿qué pasó cuando ustedes empezaron bajando, explíqueme lo que pasó? No, porque ya, yo estoy aquí, ya, tengo de ende ahorita pidiéndole mi cosa, y me dice, me solta que no, que no me va a dar nada. Tú te vas pidiendo tu cosa. Que me quiero, y eso, por eso yo estoy de ende ahorita, y estoy diciendo, o sea, que va a ser la policía, me van a dar mi cosa para irme, me llamó la policía, me dijo, ah, vete, o sea, antes que lleguen, que sea que se conté yo, porque yo tengo que irme, dame mi cosa y yo me voy, o ellos que me ayuden a mi cosa, y me largo. Yo no tengo que irme de ningún lado, no, aquí, normal, me puso así, y me estaba agarrando, o sea, no, o sea, agarrándome los brazos, y me pegó de ahí. Ok, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué? Yo me lo fui encima para que no me devolvieran mis cosas, porque ya, estoy cansado. Pero no, ¿por qué, por qué, este, cogió de los brazos, y me pegó ahí, porque no estábamos, estábamos forcejando los dos. Ok, ok, yo te voy a explicar lo que va a pasar, ok? Para que tú sabes mejor lo que está pasando, ok? Porque él no quería apresar cargos, ok, él no quería que nosotros te arresten, pero, lo que nosotros estábamos investigando, y la evidencia que nosotros tenemos, que es mandatorio, aquí en Florida, es mandatorio que nosotros, en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos, es mandatorio que nosotros tenemos que arrestar la persona que estaba haciendo golpe. Ok, pero yo tengo video donde... Ok, yo voy a hablar con tu amiga, yo voy a hablar con tu amiga también, ok? Pero él tiene video también. Yo, pero yo tengo, porque ella golpea de verdad y partía con fecha, y yo tengo... Ok, pero escúchame, escúchame bien, porque tú sabes lo que está pasando, mira, señora. Espérate, escúchame, por favor, ok? Ok, yo te voy a explicar lo que va a pasar. Él no quiere, él no quiere ayudar a nosotros, porque en este momento, en esta situación, él es la víctima, ok? Él no quiere ayudar a nosotros. Entonces, lo que va a pasar, una persona con el estado, escúchame, por favor, por favor. Cuando ellos llegan, cuando tú llegas ahí, van a llamar a él, la persona con el estado, servicios de víctimas, ok? Van a llamar a él, preguntar lo que él quiere hacer con el caso. Cuando él dice, que él no quiere hacer nada, él no quiere pisar cagas, él no quiere que tú estés ahí, en la cárcel. Ellos te van a sacar, ok? Mañana, ok? Para que tú sabes. Tú no vas a estar ahí lejos, él te va a recoger mañana, es lo que él me dijo, ok? Yo voy a hablar con él, a decir el proceso que tiene que pasar, ok? Si tú no quieres hacer nada con él mañana, cuando tú vuelves aquí, a coger tus cosas, llama a nosotros primero. Pero, es la evidencia que, la evidencia que nosotros tenemos, es tu trabajo. Ahí no, atrás de él, con... Pero yo tengo cosas de él ahí, en mi celular, mi amiga lo tiene. Sí, pero es un viejo, es todo el problema. Pero es que ella me tiene cansada de los mismos, y me... Espera, escúchame. Mira, el otro día yo me quería ir. Yo sé. Y no dejaba ni un Google, ni que nadie pasara de allá, para que él me sacara de aquí. Ok, entonces llama a la policía, enseguida, ok? Y me quitan los teléfonos. Si él te quita el teléfono en el proceso que tú estás tratando de llamar en 911, eso es una cosa criminal. Nosotros podemos arrestar a él, si él te está quitando el teléfono cuando tú estás tratando de llamar en 911, ok? Ok, es una violación. Nosotros podemos arrestar por eso, ok? En el futuro, cuando algo pasa de violencia, llama a nosotros, enseguida. Quítate de la casa, vete corriendo, llama a 911 enseguida. El show número uno de New York. Continuábamos por acá.